bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa espero esta semana estén pasando una bonita vacación acuérdense que hay que aprovecharlo aquí en el salvador pues en este momento por la semana santa pues todos o la gran mayoría pues estamos de vacaciones y hay que aprovechar al máximo y más con la parte así que este vídeo vamos a tratar de aunque sean vacaciones pero romper cerebros como decimos con los temas de matemática y física en este vídeo vamos a enfocarnos al desarrollo bueno continuidad hemos estado viendo si se recuerdan por aquí dejo los enlaces a los vídeos anteriores de relacionados lo que son matrices pero ahora vamos a enfocarnos a determinantes es el cálculo de determinantes a partir de las teorías de matrices vamos a ver dos métodos que son los que más digamos le dan como estructura a lo que es el método de determinantes para que ustedes puedan aplicarlo ya en casos concretos y vamos a ver el próximo vídeo ya una aplicación de lo que es este método así que vámonos con el vídeo bueno vamos a iniciar con este método de cálculo de determinantes a partir de una simpleza que vamos a hacer acá vamos a mostrar la normalmente una matriz nosotros la conocemos con los elementos se acuerdan este es un elemento donde se representa su fila y columna por ejemplo a 11 y la 1 columna 1 a 12 fila 1 columna 2 a 21 fila 2 columna 1 y a 22 fila 2 columna 2 lo conocemos en su mayoría pero esto lo podemos esta es la forma matricial que representamos elementos en el espacio de fila y columna pero cuando queremos representar un determinante ya no ocupamos los famosos corchetes y cambia incluso esa representación los elementos siguen llamándose de la misma forma si ustedes lo pueden ver acá lo mismo acá esto no cambia ahora qué es lo que cambia que aquí nosotros ya podemos calcular una valorización por ejemplo si yo quiero calcular el determinante de esta matriz podemos hacerlo esté multiplicando multiplicando lo que son los elementos en cruz por ejemplo para que me entiendan el elemento a 11 con el elemento a 22 y el elemento a 12 con el elemento a 21 por eso he puesto las flechas lo podemos decir método cruz de algunos le llaman método cruz pero en realidad esto solamente se aplica cuando tenemos si ustedes se fijan la matriz cuadrada de orden 2 por 2 y alguien me dirá y en la de orden 3 por 3 ya no puedo aplicar esto como no eso es lo que vamos a ver el día de ahora a ocupar otro otras metodologías que me ayudan a darle solución a la determinación de lo que es el valor de la determinada entonces como tengo la determinante vámonos a un ejemplo basado en esto digamos que tenemos esta matriz 1 2 menos 1 1 1 esta es una matriz cualquiera la voy a cambiar a determinante en el determinante digamos que esto se llama a por poner un valor que no se me ha puesto por poner un nombre perdón entonces el determinante de A lo vamos a expresar siempre de esta forma va a ser igual y luego vamos a operar como decíamos en cruz o sea que vamos a ver a lo voy a marcar y lo voy a multiplicar esto que estoy señalando ahorita color rojo voy a cambiar la vista del color y voy a multiplicar estos que están en verde y entre ellos hay que hacer la resta porque esta es la operación no la había escrito por acá pero la operación para calcular sería miren por ejemplo A11 que creo que salió por ejemplo una de mis mayores dificultades en el uso de esta opción cuesta porque no va a tener una quizá revisitar posiblemente con el artículo un artículo electrónico A11 por A22 es correspondiente a esta multiplicación así ahora por regla dice menos o sea esto esto es por regla siempre va a haber el menos ahí el A12 con el A21 A12 con el A21 creo que se entiende y eso vamos a aplicar acá el A11 es el 1 el A22 es el 1 de acá el A12 es el 2 de acá y el A21 es el menos 1 ah entonces va a quedar 1 por 1 lo voy a escribir tal cual para que todos me entiendan menos 2 por menos así de fácil por lo tanto el valor del determinante de la matriz A sería 1 por 1 1 este menos por este menos se vuelve más 1 y 2 por 1 2 ok entonces el valor de la matriz del determinante es 3 así de fácil pero este es el concepto digamos más básico en la obtención del determinante de una matriz pero esto ya no es igual cuando ya hablamos por ejemplo acá voy a poner de una sola vez un determinante del determinante imaginémonos este determinante 1 2 menos 1 2 2 0 menos 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 19 19 Digamos que seleccionamos esta fila, esta. Observe cómo vamos a ir. Cuando se selecciona la fila 1, el primer elemento lo vamos a tomar positivo, el segundo lo vamos a tomar negativo y el tercero lo vamos a tomar positivo. ¿Qué pasa? Lo voy a cambiar. Si seleccionamos la fila 2 para poder calcular. Ah, entonces aquí va a ir negativo el primero, mire, positivo el segundo y negativo el tercero. Y si seleccionamos la tercera iría igual que la primera, más, menos, más. Esto es cuando son de orden 3, aclaro, orden 3. En este momento pues vamos a hacerlo con la primera fila. O sea que esto se puede hacer con la segunda fila y con la tercera. Y el único cuidado que debemos de tener es con el signo que vamos a colocar. Ese signo que estamos acompañando. Yo me estoy saliendo del proceso porque diré, ¿por qué no lo explica técnicamente? Acuérdense que el canal lo que busca, o por lo menos yo en lo personal busco, es señalarles un método, eso sí, partiendo de la base técnica. Pero facilitándoles el trabajo para el cálculo. Lo que quiero es que no sean tan mecánicos, sino que generar creatividad y que ustedes puedan hacerlo de una manera más sencilla. Bueno, mire lo que vamos a hacer. Como seleccionamos la primera fila, vamos a poner el primer elemento, que sería el 1. Lo que es el 1, lo vamos a hacer lo que haga acá. El 1. Porque es el primero. Luego va a ir el 2 y el menos 1. Pero vamos a ir acompañándolo sin el primero va positivo, por eso va 1 positivo. Pero observen lo que va a pasar. Voy a seleccionar temporalmente. Miren, si yo selecciono el 1, voy a tachar, lo voy a hacer abajo para que lo puedan ver. Es como que hiciera esto, miren. Voy a colocar aquí el 1, 2, menos 1. Lo voy a copiar solo para que ustedes vean lo que veo. Estoy haciendo 2, 0, menos 1, 1, 1. Estoy seleccionando el 1, el primer valor. Observe. Entonces, si yo selecciono el 1, voy a tachar, voy a ocultar, ya sea la fila y columna que atraviesan ese valor. Por ejemplo, si es el 1, me atraviesan en fila esto y en columna esto. Observe. Me queda libre esto. Esto me forma lo que es una submatriz o una matriz menor. Y lo vamos a colocar acá. En el 2, el 0, el 1, el 1. Y observen. Esta ya la podemos resolver tal y como el método que vimos en el inicio. Lo vamos a multiplicar por el elemento de la fila que hemos seleccionado. Creo que ya me entendieron. Veamos. Si me han entendido, creo que vamos a ayudenme a... Piénsenlo en su casa y vamos a analizarlo. Según regla, iría a menos. Huele que esto es así. ¿Cuál es el elemento que vamos a multiplicar? El 2. Y ahora, ¿cuál es la matriz? Veámoslo. Lo vamos a hacer por acá. Para que tenga un idea. Voy a hacerlo nuevamente para que ustedes vean el 1, el 2, el menú. Después de esto, uno ya lo hace mentalmente. Vea, no tiene que estar haciendo las matrices de forma exagerada para poder entender. Aunque si alguien tiene el tiempo, no hay problema. Hemos seleccionado el 2. Observe. Hemos seleccionado ahora el 2. Vamos a tachar los elementos que van en la fila. Vean, vean. Vean. Y con 1. ¿Cuáles sobran? El 2, menos 1, 0 y el 1. Ah, esos son los que van acá. Coloquemoslo. 2, menos 1, 2, 0, menos 1 y el 1. Vean que fue así. Y vamos al último. Como aquí dice más, que fue así. ¿Quién? Menos 1. Si te echamos acá, ahora este lo vamos a hacer o lo voy a dejar para que les quede claro. Así ya no hay ninguna duda. Vamos a ver. Como hemos seleccionado siempre la primera fila, lo copiamos, copiamos el determinante tal y como está. Este lo vamos a cambiar 2, 2, 0, menos 1, 1, 1. Estamos eligiendo, si ustedes se fijan, el menos 1. Ese es el que estamos trabajando ahora. A ver, aquí lo pueden ver. No es mentira. Yo soy el que me voy a enseñar algo. Este es este. Este es este. Observe. Y este es este. Entonces yo tacho la fila en la cual afecta al valor seleccionado y la columna. Solo sobran esto. Aquí lo voy a marcar. Sobran esto. Ah, entonces eso va a ir en el determinante que estamos calculando acá. Los 2. En los 1. ¿Ven qué fácil? Y ahora sí, ya podemos resolverlo. El primero quedaría 1. Eso no lo vamos a tocar, pero el determinante sí. Vamos a hacer en cruz. 2 por 1. 2. Menos. 0 por 1. 0. Observe. Menos. 2. Ahora voy a trabajar este. 2 por 1. 2. Menos. 0 por menos 1. 0. Queda igual. Y vamos al último. Más por menos da menos 1. Y a una sola vez con los signos. 2 por 1. 2. Menos. 2 por menos 1. Menos 2. Y esto es igual. 2 menos 0 es 2. 2 por 1 es 2. El primer valor es 2. Menos. 2 menos 0 es 2 por 2. 4. Observen qué fácil. Aquí es una suma. 2 más 2 es 4. 4 por 1 es 4. Que haría menos 4. Y esto es igual. Si ya lo queremos. Sería este como menos 8. Más 2 es menos 6. Ahí tenemos el valor del terminante. Miren. De orden 3. ¿Ven qué fácil? Ahora. Hagámoslo. Lo voy a hacer por acá. Seleccionando otra fila. Solamente es como para que a ustedes les quede claro y sea esto más fácil. 2. 2. 2. Y aquí se pueden dar cuenta a ustedes de que se puede seleccionar otra fila. Ahora vamos a trabajar con esta. La voy a marcar. Con esta fila. Y ya sabemos que aquí va a ir menos. Más. Y menos. La primera iba más, menos, más. La segunda es menos, más, menos. La tercera iría más, menos, más. Y así sucesivamente. Aunque en este momento estamos trabajando con matrices de orden 3. Las de orden 4 se trabajan de otra manera. Pero vamos a enfocarnos en las de orden 3. Ahora si hacemos esto. Vamos a. Como la primera va negativa. Vamos a perder menos 2. Ojo. Lo voy a hacer así para ver si llegamos a esto mismo. Por el determinante. Como estamos seleccionando este. Tachamos este. Y tachamos este. Solo va a quedar el 2 menos 1. 1 y 1. Yo ahora si lo estoy haciendo. Sin. Sin. Ninguna. Como hicimos acá. Lo estoy haciendo ahora ya más mental. Y abajo sería. 1. Que feo me quedó. Voy a borrar esto. Como les digo. Tengo problemas con el dibujo. De pizarra. Aquí estos. Acuérdense que estamos seleccionando este. Entonces se tacha este. Y se tacha este. Entonces no me queda el 2 menos 1. Y el 1, 1. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente es más. Más. ¿Quién? El 2. Porque estamos trabajando con esta figura. Más 2. Y como queda. Si estoy eligiendo este. Estoy tachando esto y esto. Esto es lo que del 1. El menos 1. El menos 1 y el 1. 1. Menos 1. Menos 1 y el 1. Vamos al último. Menos. Menos. 0. Porque 0 es el valor. Ojo. Aquí. Si ustedes se fijan. Independientemente de lo que me queda acá. Va a dar 0. Pero lo vamos a poner por protocolo. Estoy tachando el 0. Entonces se tacha esta fila. Y esta con 1. Solo me quedan libres. El 1. El 2. El menos 1 y el 1. 1. 2. Menos 1. Y 1. Vamos a ver. Como nos queda. Ya hay una sola vez. Este es menos 2. Menos 2. Multiplicado por. 2 por 1. 2. Menos. Menos 1 por 1. Da menos 1. 1 por el menos que ya estaba. Es más 1. Más 2. Por. 1 por 1. 1. Menos. Menos 1. Menos 1. Da 1 positivo. Y el último. Yo sé que esto va a ser igual a 0. Así que solo lo ponemos 0. Y esto es igual. Miren. 2 más 1. 3. Por menos 2. Menos 6. Esto es 0 por. Da 0. Más 0. Más 0. Y esto da menos 6. Y es el mismo valor que teníamos antes. Vamos a ver. Para que vean de qué nos ha dado el mismo resultado. Aquí lo pueden observar. Ojo. Este es adjunta. Un método de adjunta. Ahora vamos a ver. Perdón. Este es el método de cofactores. Ahora vamos a ver el utilizando Zarrus. Vamos a ocupar esto. Esto mismo. Vamos a subirlo. Van a poder ver de aquí que podemos jugar también con estas matrices. Como sea. Solo que en Zarrus algunos que ya lo van a ver el método incluso más sencillo que cofactores. Voy a copiar la misma matriz. Vamos a ver si llegamos a los mismos resultados. Este no me voy a detener mucho porque es más fácil. Observe. El método de Zarrus es que yo voy a aumentarle las primeras dos filas. O si lo hago por columna, las primeras dos columnas. ¿Cómo es eso? Si ustedes se fijan lo que voy a hacer. Voy a copiar las primeras dos filas. Como es una de orden 3x3. Vamos a copiar las primeras dos filas. O sea que las voy a repetir. Si. A eso me repito. 1, 2, menos 1. Que es la primera fila. Y copiamos las segundas. 2, 2, 0. Observe. Vamos a alargar esto. Ya nos quedó una matriz un poco rara la diría alguien. Y eso es como se resuelve. Se resuelve de la siguiente forma. Observe lo que voy a hacer. Vamos a marcar las diagonales que nos salen de tres elementos. Por ejemplo, esta es la primera diagonal. Esta es la segunda diagonal. Y esta es la tercera diagonal. Observe. Ah, y también hay diagonal para el otro lado. Sí, claro que sí. Miren. Esta es una diagonal. Se marcan de en verde las contrarias. Esta es otra diagonal. Y esta es la última diagonal. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que sumar las diagonales en rojo. Ya van a ir primero las diagonales en rojo. Y se va a restar a las diagonales en verde. Lo voy a colocar incluso, voy a ocupar esos dos colores para que quede más claro. Rojo y verde. Y van a ver lo que vamos a hacer. Vamos a poner primero las que están en rojo. Pero hay que multiplicarlas. Por ejemplo, uno por dos por uno. Así. Uno. Por dos. Por uno. Más. Voy a poner el corchete como para separar lo que está en el rojo de los de verde. Más. Ahora los otros dos por uno por menos uno. Dos. Por uno. Por menos uno. Más. La última diagonal que está en rojo, que es menos uno, dos y cero. O menos uno. Por dos. Por cero. Aquí hemos terminado con la parte roja. Por regla, vamos a colocar aquí este. Menos. Ah. Ahí va. Interesante. Ahora vamos a poner las que están en verde. El mismo proceso. Solo que ahora de esta manera. Sería menos uno por dos por menos uno. Menos uno. Por dos. Por menos uno. Más. Siguiente diagonal. Cero, uno y uno. Cero. Uno y uno. Más. El último. Uno, dos, dos. Uno. Dos. Dos. Y aquí terminamos. Claro que sí. Aquí ya terminamos. Entonces ahora lo que hay que hacer es operar y obtener resultados. Por ejemplo, aquí sería. Esto va a ser igual. Miren. Uno por dos. Dos por uno. Dos. Por ejemplo, los corchetes para el fin. Dos por uno. Dos. Dos por menos uno. Menos dos. Menos uno por dos. Dos. Por cero. Cero. Más cero. Esa es la. Digamos, ya terminamos con la parte roja. Con las diagonales rojas. Pero vamos con las diagonales en color verde. Sería menos. Acordémonos de esa regla que siempre va a ir menos. O sea, no solo para este ejercicio. Sino que sí está diseñado. Ahora sería. Perdón. Es un verde. Vamos a bajar esto. A mí me gusta que quede claro para que todos entendamos de la misma forma. Bueno. Menos uno por dos por menos uno. Menos uno por menos uno da uno por dos. Más... Este es cero. Va a cero por uno. Cero por uno. Cero por uno. Cero. Esto da cero. Igual que este no lo creo que. Pero este ya debo solo ver el cero ahí. Así sabía que iba a ver el cero. Bueno. Y aquí faltaría algo. Uno por dos. Dos. Por dos. Cuatro. Más cuatro. Esto es igual. Yo lo estoy haciendo paso a paso. Si ustedes se miran menos dos. Esto le va a dar. Cero. Vamos a dar cero. Menos. Si ustedes se fijan aquí es cuatro más dos, seis. Menos seis. Y eso aquí es igual a menos seis. Ojo. El mismo valor. Bien. Aquí está. Pueden comprobarlo. No es magia. Es matemática. Esa es una de las frases que yo he oído. Pues si lo quisiéramos hacer por columna. Sería lo mismo. Tendríamos que aumentarle. Vea. Solo que para el lado derecho. Las primeras dos columnas. Sería la misma forma. Vamos a seleccionar tres. Diagonales. Así como hicimos acá. Y operamos de esta misma forma. Así que este es el método para resolver lo que son determinantes. Espero me hayan comprendido. De esta forma pudimos analizar lo que son dos metodologías para el cálculo de componentes. Se fijaron. Primero vimos lo que normalmente se lo conoce como cofactor. Y también vimos lo que es el método Sarus. Que nos ayudan a lo que es analizar los determinantes y calcular su valor de una manera más sencilla. Así que espero me hayan comprendido. Muchas gracias a todos aquellos que nos están apoyando al canal. Acuérdense que tratamos de hacer un canal totalmente diferente. Donde vemos diferentes temas. Tanto para el área educativa. Para el área empresarial. Turismo. Y el apoyo que le damos a los emprendedores. Acuérdense que nosotros entendemos que el emprendedor necesita un impulso. Una ayudadita. Y estos videos pues de alguna forma mostramos a las personas o a otras personas. Que no conocían ciertos emprendimientos. Pues con esto les ayudamos un poquito. En el que nos permite lo que es las redes sociales y los medios en los cuales nosotros comunicamos estas informaciones. Así que de mi parte agradecerles. No olviden suscribirse. Compartirlo con otras personas. Para que conozcan lo que hacemos como canal PH. Semana a semana. Saludos a todos mis amigos y a todos mis familiares. Para que en esta semana disfrutemos como debe ser sanamente y en familia. Así que de mi parte vuelvo a agradecerles. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!